La Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, han dado captura en flagrancia a dos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha, MS-13, los cuales se les presume responsables de delinquir en la ciudad de El Progreso, y se les encontró en poder de unos 2.000 envoltorios conteniendo supuesta droga. Se trata de un sujeto de 42 años de edad, conocido con el alias de El Gordo, y un individuo de 30 años de edad, conocido con el alias El Negro. Desde la Policía Nacional, aquí en el norte del país hemos venido desarrollando la operación Candado Valle de Sula, por lo que en las últimas horas le hemos dado detención a dos integrantes del grupo directivo organizado, MS-13, esto a quien se le conoce en el Bajo Mundo como un alias de El Gordo, a quien sería perteneciente a este grupo directivo organizado desde hace 25 años, por lo que también ya había estado recluido en el año 1999 por el delito de robo, así como en el año 2003 cometió también el delito de secuestro. Y ahora con esta modalidad de delito de posición para tráfico de droga y el porte ilegal de arma de fuego, también junto a él fue detenido otro integrante de este mismo grupo directivo organizado conocido como el alias del Negro, a quien también se le decomisó un arma de fuego. Y en cuanto a la droga decomisada, estaríamos hablando de 1.200 envoltorios conteniendo supuesta marihuana, 450 de polvo blanco y 300 piedras blancas supuestos crack, por lo que ya ahora ya fueron arrestados y todo lo decomisado pues serán elementos probatorios en el momento de que se desarrolla la audiencia en prejuicio de estas dos personas. ¿Estos dos individuos oficial cuentan ya con antecedentes penales? En cámaras de Celso Troches y en edición de Carlos Escobar, para Noticéis, reportó Crisio Estrada. Crisio Estrada. Crisio Estrada. Crisio Estrada. Crisio Estrada. Crisio Estrada.